¡Suscríbete! Pero Rafa Luz tiró de coraje, tiró de contraataque para acelerar el pulso de los suyos. Sin embargo, el volcán de Stefansson irrumpía en el segundo acto. El islandés convirtió seis triples en todo el partido. Alentados por el escolta, el Kaiser Goza tomaba distancias y ofreció un espectáculo inigualable. Matazo de Pérez Tomás que conducía al 34-46 al descanso. El paso por los vestuarios aclaró las ideas para los de Moncho Fernández. Y el que tomó más nota fue Benjamin Díguar. Sus 11 puntos en el tercer periodo acortaban distancias, pero nada que no solucionaran los tapones de Joe Jones. Y si Jones imponía su ley en defensa, en ataque brillaba Víctor Saniquitze con un mate más falta personal. Si el vuelo del georgiano era bueno, no os perdáis el de Nick Minerath. Tremendo mate en la cara a Siermadini. Los vuelos de Minerath acercaban al río Natura Mombus hasta que John Stephanson dijo basta. Sus 28 puntos récord personal sellaron el segundo triunfo del CAI Zaragoza.